Son imágenes de una balacera ocurrida. Durante este día en un domicilio de Loma Bonita, Oaxaca. De acuerdo con reportes, se trata de la segunda ocasión que lo hacen en menos de 24 horas. En este video que le muestro, se ha observado sujetos disparar en al menos 20 ocasiones. Autoridades locales han informado que los agresores cedieron a la fuga. Por estos hechos no se reportaron víctimas mortales. Afortunadamente, tampoco hay lesionados. Este es el resumen de Foro TV de las noticias destacadas del día. En San Luis Potosí, al menos cinco personas fueron asesinadas durante las últimas horas. En el fraccionamiento santuario, fue localizada una camioneta con tres jóvenes muertos. En la colonia Ciudad Satélite, dos personas fueron atacadas a balazos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo un llamado para liberar a Brenda Quevedo, presa desde el 2009, por presuntamente participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Miranda de Wallace. Encinas asegura que Brenda ha sido víctima de tortura. Prisión preventiva contra Axel A., uno de los cuatro presuntos agresores sexuales de la joven Ainara Suárez. Elementos de la Fiscalía Capitalina lo detuvieron ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando planeaba viajar a la ciudad de Miami, Florida. Enfrenta acusación por violación equiparada. Se registró gran afluencia en las seis alcaldías de la Ciudad de México, en donde se aplica la primera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a los jóvenes de los 18 a los 29 años. Con largas filas, pero avance rápido y muy positiva toda la gente, se llevó a cabo este tercer día de aplicación en la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Telahuac, Tlalpan y en Iztacalco fue el segundo día. Un adulto mayor se cayó en esta alcantarilla destapada cuando iba a ir por una ciclovía en Tonalá, Jalisco. Al parecer, este hombre de aproximadamente 60 años sufrió heridas en su rostro. Por supuesto, fue auxiliado por taxistas y otras personas, otros ciudadanos que se encontraban en la zona. Autoridades de Estados Unidos anularon la alerta de tsunami emitida horas antes, tras un terremoto magnitud 8.2 ocurrido frente a las costas de Alaska. Se han registrado varias réplicas en la zona. Las más fuertes, magnitud 6.2, 5.6. Afortunadamente, no se reportan víctimas. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, en los hospitales COVID hay 2.499 camas generales libres y más de 800 camas con ventilador disponibles. Con estos datos, la Secretaría de Salud mexiquense ha explicado que no existe una saturación de hospitales, aunque sí se ha registrado un incremento de casos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se registra una ligera reducción en los casos positivos de quienes se realizan una prueba de COVID-19, por lo que se está ampliando la capacidad hospitalaria. Con esta reconversión, se podrían alcanzar las 10.000 camas para pacientes con el virus. ¡Gracias! ¡Gracias!